Bueno, realmente este proyecto de Suramérica en mutuo nace como un sueño, fundamentalmente. Nace como un sueño y básicamente es ese sueño que todas las personas tenemos de viajar, pero muy pocas personas nos concretamos realmente hacerlo. Hace diez años yo miré una película que yo creo que muchos la han visto, que es Diarios de Motocicleta. Estaba yo iniciando la universidad y esta película me inspiró en dos elementos. El primero el personaje, que es el Che Guevara, la figura histórica que él representa. Y segundo, el viaje que él desarrolla. Pero yo en ese momento pensaba desarrollarlo con mochila al hombro, un plan medio hip. Por esas cosas de la vida mi madre me regaló una motocicleta. Y era una motocicleta de esas pequeñas, de esas panaderas, de esas motocicletas que utilizan mucho acá en la ciudad para hacer mototaxis. Y efectivamente alguna vez, así una anécdota que tengo es que alguna vez hice por ahí un par de mototaxis porque necesitaba plata. Ustedes saben, un universitario para las copias. Y de verdad que mi respeto para estos trabajadores porque es una profesión, no es perdón, es una profesión, es un oficio muy complicado realmente. Muy peligroso además, no sabes quién se te subía atrás. Bueno y comencé a hacer viajes. Primero a Chachahuí, después a Ipiales y me di cuenta que podría irme hasta el Huila. Y después en esa moto pequeña me fui hasta el Perú y después me fui hasta Venezuela. Y como que me comencé a enrolar en este mundo de los motociclistas. Y claro, pues yo cuando venía de viajes, me encontraba muchos moteros, pero siempre pasan en esas motos grandototas, que parecen aviones. Y de alguna manera viajar en una moto tan pequeña me generó algún respeto y reconocimiento dentro de estos moteros. Entonces, eso fue fundamental para mi viaje. ¿Por qué? Porque al abrir el espacio con algo tan pequeño, cuando yo decido arrancar en mi viaje, en una motocicleta, en un cilindraje un poco más grande, que todavía sigue siendo una moto pequeña, una moto 220, resulta que muchas personas ya habían escuchado de mis viajes, había participado en algunas series de moteros, algunas de ustedes pronto pueden conocer aventureros sin dinero. Y cuando decidí arrancar, tuve como algo que fue lo más complicado de todo el viaje, fue el tema de precisamente arrancar. Arrancar porque consideraba que no tenía la moto adecuada, porque consideraba que no tenía los equipos adecuados, porque consideraba que no tenía la plata y bla, 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 bla. Y así nos pasa a nosotros en la vida, en todo. Muchas veces los proyectos y los sueños no se hacen realidad, es por ese miedo, arrancar. Bueno, decidí arrancar y eso fue para mí como lanzarme al vacío, porque si bien había ido hasta el Perú, había llegado hasta cierto lugar, y realmente había llegado solo hasta la frontera, hasta Máncora. Pero cuando avanzo hacia allá, como que uno comienza a dimensionar que eso que uno ve en los mapas, como que se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, y te das cuenta que son miles y miles y miles de kilómetros los que empiezas a recorrer y no sabes para dónde vas. Pero por fortuna, te encuentras con moteros, los cuales te ayudan. Existe mucha, 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 mucha hermandad dentro de los moteros, algo así como redes de Corsurfing, existen dentro de los moteros, a condiciones que tú vayas viajando en mutuo. Pero entonces aquí vale la pena hablar de ciertos elementos que sí es bueno que ustedes los tengan presentes para sus proyectos y para sus viajes. Primero, el tema de las redes sociales. Yo no tenía el dinero para hacer este viaje realmente, pero tenía la tranquilidad de que había hecho toda una serie de contactos a través de todo el continente, que de las 90 ciudades y poblados en los que estuve, aproximadamente en el 80%, 85% me esperó alguien. En el resto acampé y en muy poca. Yo recuerdo que pagué solo 7 hoteles en todo el viaje que duró aproximadamente 3 meses y medio y el cual tuvo un recorrido de 26.000 kilómetros por toda Sudamérica hasta llegar a Ushuaia. Bueno, entonces, miren, el tema del Facebook. Por ahí me encontré un paisa que me dijo, uy hermano, me voy a meter un vaso. Y yo lo quedé viendo como raro y que como así hermano, si necesito conectarme a Facebook. Y lo paradójico es que cuando él se conectó, yo también me conecté, entonces como que estaba bien bazucada la cosa y no. Y bueno, pero también tiene un uso positivo. Y otro elemento que yo utilicé para darme a conocer fue que les comencé a escribir y a tuitear a los motociclistas famosos. Tienen a Emilio Escoto, un argentino que con 300 dólares en el año 86 le dio la vuelta dos veces al mundo. Alicia Sornoso, una española bellísima, que tuvo la oportunidad de conocerla en este viaje, que va por el mundo dando conferencias y contando sus experiencias. Y entonces ellos te comienzan a retuitear y te comienzan a publicar en sus páginas. Entonces esto te comienza a abrir, 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 abrir las puertas. Y para mí, de alguna manera, terminó siendo como una estrategia de comunicación que me posibilitó resolver el tema económico. Bueno, uno. Dos. Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en este tipo de viajes, para mí, es el factor humano. El factor humano, que es toda esa cantidad de personas que tú vas conociendo a lo largo del camino, culturas, y sobre todo un elemento bien especial. Resulta que los colombianos, y lo noté en algunos compatriotos que me encontré, somos como bastante prudentes, a veces como que un poco, no sé si será por la situación social de nuestro país, como que ponemos ciertos muros y ciertas barreras, las cuales nos impiden a nosotros como que entrar a ser muy fácil. Y lo noté muchas veces. Y entonces me di cuenta que un elemento clave en estos viajes es la sinceridad. Ser sincero, porque cuando te reciben en un lugar, la gente no sabe que tú quieres. Y eso lo noté mucho en los argentinos. Y vale la pena decirlo, los argentinos son muy francos y te van diciendo qué les gusta y qué no les gusta. Y entonces uno empieza a adquirir ciertos elementos de esa sinceridad y realmente eso te comienza a abrir malas puertas y sobre todo a relajarte, a relajarte y especialmente a entender otras culturas, pero que también los otros te entiendan a ti. Porque si no, uno muchas veces llega como un astronauta, con un casco, un traje de caminación. Entonces realmente eso te aleja mucho de las personas. Bueno, el tema de viajar en moto... Nadie, por favor prende un poco más la luz. El tema de viajar en moto... ¿Por qué hacerlo en moto? La moto tiene una versatilidad, que es lo práctico que es este medio. Yo muchas veces iba por alguna carretera y miraba a la derecha y decía reserva natural tal y me desviaba hacia allá y ahí encontraba algún paisaje, encontraba algún elemento que de pronto me parecía interesante para mi proyecto de fotografía. Pero realmente de pronto aquí puede haber fotógrafos. No soy un fotógrafo experto, tomé algunas clases, pero sí tenía ese sueño. Ese sueño de salir a retratar el continente en imágenes. Y hablando del tema de la ciudad, yo por ejemplo noté algo que sí vale la pena compartirlo con ustedes. Y es el tema de... En Argentina, por ejemplo, uno, cuando llega a una ciudad, hay algún cartel que identifica a la ciudad o a la región. Por decir algo, tú llegas a Mendoza y te dicen bienvenido a la región de los vinos. O tú llegas a Bariloche y te dicen bienvenido a la región de los lagos. Pero tú llegas a Pasto y no encuentras algo que lo identifique. O sea, realmente esto es algo que... Una reflexión que yo tengo, miren. Por decir algo, tú entras a Bariloche y sabes que hay una ruta que te va a conducir a unos lagos. Tú entras a Pasto y no sabes, si no has leído previamente, no sabes que existe una laguna que se llama la Laguna de la Cocha. Lo mismo con el tema del carnaval, por ejemplo. Cuando llegué a Oruro, entré por una avenida y tú vas encontrando representaciones de lo que es el carnaval de Oruro, iba a decir el de blancos y negros. Y es algo que por acá nosotros no lo vemos y no lo tenemos y que realmente nos falta explotar. Miren, si hay algunas fotografías que uno dice, bueno, qué paisajes tan bacanos. Pero miren, yo para poder salir a hacer este viaje por Suramérica, primero conocí casi todo el departamento de Nariño. Me falta... Por seguridad no hice el viaje a Barbacoas y me falta ir de pronto a Ispandei, ese sector de la costa pacífica nariñense. Pero yo pienso que tenemos todo un potencial turístico, el cual no lo explotamos. Y sobre todo tenemos un elemento que está jugando en contra de nosotros a nivel internacional de una manera bien grave, es el hecho, por ejemplo, de las narconovelas. Miren, me tenían... a mí no me preguntaban de dónde venía, no me preguntaban qué comía, qué hacía. Me preguntaban sobre las sintetas no hay paraíso, sin el patrón del mal, sin los tres caínes. Y lo que hablaba con una amiga termina siendo como un tatuaje. En una parte me tenían tan acosado, tan pero tan tan acosado, yo le dije, mire hermano, yo le voy a confesar una cosa. Yo soy primo del primo del primo del primo del primo de Pablo Escobar. ¿Me comprendo? O sea, tráteme con cuidado. Y siempre, y siempre, 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 era el tema de, uy, colombiano, trae una merca y yo hermano ya me la fumé, lo siento, llegó tarde. Y realmente, y realmente, realmente los medios de comunicación masivos, yo siento que nos están haciendo un daño. Dos productoras, las cuales no las quiero nombrar, pero ustedes saben quiénes son, realmente nos están afectando demasiado a nivel internacional. Pero nosotros como Nariño, pero nosotros, y es una propuesta que voy a empezar a desarrollar en estos momentos, Nariño tiene un potencial bien interesante, es que somos frontera con Ecuador. Eso es una, es algo que realmente nos falta explotarlo y lo tenemos muy descuidado. Lo tenemos tan descuidado los colombianos que en la inauguración del puente estuvo el presidente Correa, pero no estuvo el presidente de Colombia. Esos son unos temas realmente, y nosotros pues, lamentablemente, siempre pues estamos un poco marginados del resto del país como región. Pero también es cierto que nosotros como región tenemos mucho por dar y mucho por hacer, y sobre todo mucho por dar. Miren, muchas veces, bueno, algo que llevé ahí, ahorita que veo esa foto, es que llevé una bandera del Deportivo Paso, y realmente la, en Oyuni, en un monumento que hay de banderas, la dejé. Fue un momento bien doloroso porque fue la bandera que, si ustedes revisan mi página, van a encontrar fotografías en todos los lugares, representando a mi ciudad, a mi región, porque finalmente pues yo no vivo acá en la ciudad, pero vaya donde vaya, siempre llevaré a mi ciudad, lo que soy, y sobre todo, las ganas de que mi región salga adelante. Bueno, miren, hay otra bandera en el Salar de Uyuni, ahí fue donde dejé la bandera, en ese lugar. Miren gente, yo creo bien importante algo en este tipo de proyectos. Ustedes se dan de preguntar, ¿y cuánto le costó este proyecto? Bueno, este proyecto vale aproximadamente 15 mil dólares. Pero 15 mil dólares que lo resolví con lo de las redes sociales, o sea, ahí ya no tuve que pagar hospedajes y alimentación. 15 mil dólares que me los conseguí tocando puertas de 100 pesos, de mil pesos, de 100 mil pesos. Lo más bacana de todo el viaje fue cuando por ahí me encontré un colombiano, y me dijo, uy hermano, ¿usted viene en esa moto? Sí, sí señor. ¿De dónde viene? De pasto. Uy, pastoso. Y entonces el man llegó y me regaló 60 dólares que me siguieron para arreglar la moto. Miren, entonces a mí me queda una lección de todo este viaje, que es la siguiente. El tema de los recursos económicos es una limitante grandísima, pero yo creo que no podemos limitar nuestros sueños al factor económico, porque de lo contrario yo no hacía este viaje. Y creo que muchos de los sueños que hemos tenido no los hacemos. Miren, es supremamente grato en Argentina encontrar chinos que están estudiando con becas y se las rebuscan vendiendo las arepa burgers en Quito, la cantidad de estudiantes que están estudiando sus posgrados, y uno pregunta, ¿y tú cómo te financias? No, yo estoy becado. ¿Entienden? O sea, realmente es muy grato encontrar a muchísimos colombianos en todo el continente, pero les aseguro que el porcentaje de colombianos embarrándola es mínimo. Claro, lamentablemente, siempre en un balde lleno de leche, siempre miraremos la mosca que está metida, ¿no? Y eso sí, es una mala costumbre que tenemos y lamentablemente es así. Bueno, finalmente yo quiero extenderles a ustedes una invitación, muchachos, y al público que se encuentre aquí presente. En estos momentos la globalización, gustenos o no nos guste, ha llegado. Miren, una anécdota que vale la pena contarles es que en el sur de Argentina, la Patagonia, tú te encuentras muchos viajeros, y una de las limitantes más grandes que tuve fue el tema del inglés. Yo me acuerdo en la universidad, al personaje aquí, hay muchos que me conocen, sí compañeros, abajo, el imperialismo yanqui, fuera el inglés de la universidad que nos enseñe el quechua. Y bueno, pues sí puede que el quechua haga falta, ¿sí me entienden? Pero realmente la falta, la falta, la falta de... Miren, yo pienso que un 40% de este viaje me lo perdí por no saber manejar una segunda lengua como el inglés. Uno. Dos. El tema de las redes sociales, fundamental, generar estrategias de comunicación en torno al Twitter, al Facebook, sobre todo yo noté algo que noté, mensajes cortos, rápidos, ¿entienden? Y sobre todo algo que todos ustedes que están aquí seguramente pueden estar desarrollando algún proyecto. Pero yo la pregunta que les hago es, ¿cuántos lo están dando a conocer? Tercero, ¿cuántos lo están dando? ¿Cuántos de ustedes tienen un Twitter, un blog, un Facebook en torno a su proyecto? ¿Tienen? Yo admiro una cosa del profesor Quijano que está aquí, yo trabajé en el centro de comunicaciones, y es, él nos mandaba, miren, en tal día voy a estar dictando una conferencia, tal día está pasando algo. Y realmente eso es algo que nosotros no lo hacemos, generar estrategias de comunicación. Tercero, muchachos, no sueñen su vida, vivan sus sueños como dice alguna de las fotografías que ya debe haber pasado. Y vivir sus sueños implica tres pasos. Con esto ya termino mi intervención. Primero, tener el sueño. Listo, todos soñamos. Pero, ¿cuántos están dispuestos de ustedes a hacer realidad ese sueño? Yo iba a cancelar en un momento el viaje, y mi mamá me dijo, yo no quiero verlo el día de mañana, así me dijo, Javier Sebastián, así me hizo, Javier Sebastián, yo no quiero verlo el día de mañana rascándose la cabeza, diciendo que por qué no hizo el viaje. Segundo, convertirlo en una meta. Miento, miento, convertirlo en un proyecto. Es decir, ponerte a estructurar realmente, organizadamente, qué es lo que necesitas para tu viaje, o para tu proyecto que estés desarrollando. Y tercero, fijarlo en una meta. Fijarlo en una meta, y yo me convertí en un disco rayado, los que me conocen, me voy a hacer ese viaje, me voy a hacer ese viaje, me voy a hacer ese viaje. Renuncé a la universidad, no hice un posgrado que debía haber hecho, cuánta oportunidad me lleva, no, lo siento, me voy para Ushuaia, me voy para Ushuaia. Y eso hoy me lleva a una conclusión personal. Está bien soñar, está bien fijarse proyectos, pero yo hoy en día creo que soy una persona de menos. Muchas gracias.